El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, renovó dos alertas que abarcan al noreste, centro y sur de la provincia, por tormentas y vientos fuertes con ráfagas. Se esperan lluvias y tormentas en el sur de la provincia y podrían ser de fuerte intensidad en forma localizada, presentando abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas. El área de cobertura, además del sur de Córdoba, alcanza el sudeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, entre ríos, noreste de La Pampa, este de Mendoza, San Luis, centro y sur de Santa Fe, ciudad autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata. Mirá más Proyecto Relámpago, a la caza de tormentas en tanto, Huincar Renancó se vio afectada por viento, huracanado, que causó graves destrozos, las ráfagas provocaron la caída de árboles, voladura de techos, rotura de vídeos y cortes de energía. Hay al menos 10 casas afectadas. Sobre la ruta 35, en el ingreso este de la ciudad cayeron eucaliptus sobre el pórtico de entrada a Huincar Renancó. Desde el gobierno de la provincia aseguraron que ya están trabajando en el lugar. Huincar Renancó. Tormenta con fuertes vientos provoco daños con 10 casas afectadas caída de árboles y tendido eléctrico. Punto. Govpecial desde M de Gobierno y M de Desarrollo Social trabajando con municipio y bomberos para dar una rápida respuesta a la población. Carlos Masey. Arroba Carlos Masey. 17 de diciembre de 2018. 18. 8. El propio ycho. 15. 4. into. 6. 3.